Tú no puedes beber y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llaves Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva